Los egresados de la maestría en economía aplicada del colegio desarrollan una serie de habilidades durante sus estudios que les permiten tener un amplio campo laboral. Por ejemplo, los estudiantes desarrollan fuertes habilidades teóricas, conceptuales, metodológicas que les permiten realizar investigación de alto nivel. Estas herramientas los permiten, por ejemplo, si quieren, desean entrar a un doctorado de alto nivel internacional, en Estados Unidos o en Europa, cuentan con las herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas para hacer. Entonces, esto es una ruta natural para los estudiantes de la maestría en economía aplicada. Asimismo, estas herramientas también les permiten mucho evaluar y diseñar políticas públicas. Por ejemplo, ahorita que los proyectos federales tienen que ser financiados, los proyectos federales que son financiados con deuda pública tienen que pasar por un proceso de evaluación. Esto es algo que pueden hacer los estudiantes de la AMEA. O, por ejemplo, todas estas evaluaciones de los programas sociales del CEDESOL que se hacen a nivel federal y estatal, también ese tipo de cosas les pueden hacer los estudiantes de la AMEA. Asimismo, las herramientas les permiten trabajar, por ejemplo, en una consultoría. Asimismo, desarrollan una sensibilidad crítica para poder analizar con mayor rigurosidad los fenómenos económicos. Y también con un amplio conocimiento del estado del arte, cuáles son las teorías actuales, vigentes, pues permiten opinar o analizar los fenómenos económicos de una manera más fundamentada. ¡Gracias!